¡Venga, Santa Cristina! ¡Vamos, chicas! ¡Venga, no, yes! ¡Venga! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, venga, venga! S'han quedat al giro, perquè han entrat segones. Sí, com l'altra, han s'ho dit davant de la reparlada igualment. Parat, tenen més corrent. No, 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 no... ¡Viva Santa Cristina! ¡Va Santa Cristina! ¡Va, noies, va! ¡Va, noies, va! ¡Va, noies, va! ¡No frungeu! ¡No frungeu! ¡Vinga Santa Cristina! ¡Vinga, vinga! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, que ja s'acaba! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va ¡Gracias!